¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...Se anima a dedicar, ¡me desplazaré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Se puede ver que te salga o no existes?! ¡Suscríbete al canal! ¿Que te parece? 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 Pues mira, creo que es una gran idea. ¡Eso es! Una gran, 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 pero que muy gran idea. Una idea muy grande, si. ¡Eso es! Esto es unamiento de Judaism. ¡Peduca! ¡Peduca! ¡Esta es toda la criatura y te ayuda para cocinar! ¡Peduca! ¡He hecho una! ¡Peduca! ¡Me gusta! ¡Esta es! ¡Fogón! ¡Me gusta! ¡Fogón! Un sencillo soporte sobre una hoguera. Se usa para hacer deliciosas comidas. Fuente de luz, puede usarse para cocinar. Puntoación más 150. ¡¿Habitad que se da? Construir una habitación desde cero. Las habitaciones tienen paredes de dos bloques de altura, una puerta y una fuente de luz. Consigue lo necesario y construye una. ¿Pagana la puerta con la puerta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Austin y activa la campana! ¡Adiós! ¡Depas не de ahí! ¡Depas no! ¡Suscríbete al canal! ¿Que pasa? Bueno, ¿no? Pero con esto vamos a acoger. Entendiendo que podemos subir el que談amos. No quiero. Perdón, vamos, perdón, amigos. ¿A qué más? ¿Aquí vas a esta cabeza? ¿Aquí vas a preguntar a mi? ¿Se oye? Pues, ¿a qué va? Ahora tendrán que tomar una rica... Tiene que llegar a mi cuerpo. Si, se senta en largo y se senta en medio de la puerta. Tal vez se vende a la puerta. Por qué? Esmade, ¿no? ¿Los tendré que hacer? Esta es la puerta en medio de arriba. La puerta de paja. ¿Lo conseguimos dejar de terminar con los títulos? Deberíamos ver en medio de la puerta. ¡Puede que un cofre de un cofre de aquí! ...Y... ¡Santas Pascuas! ¡Muy bien! Tengo que hacer una puerta en la sopa de tu cofre. ¡Eso es! Espero que os he chocado. ¡Eso es! ¡Pero no puedo creerlo! ¡Vamos a ir en el lugar donde estemos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Pam, que te será bien! ¡Pam, que te quedas bien! ¡Pam, que te da nada a ver! ¡Pam, que te llevo a ti! ¿Te parece que te quedes bien? ¡Aquí te doy la oportunidad! ¡No te esperas que te deshabilitarte! ¡Pam, que te hagas algo para ti! ¡Esto es todo el mundo! ¡Ahora! ¡Dos ciruelesas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Parece que nuestro amigo... el Buehaha! ¡Dolfo quiere hablar conmigo! ¡Ahora! ¡Ahora! No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No! ¡No! ¿Vale, a ver si te voy a coser? ¡No! ¿Estas a tu casa? ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Ah! ¡A ver si! ¡Ah! ¡A ver si esta! ¡A ver si esta! ¡No! 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 Creo que es algo que te provoque indigestión. Eso es lo que quiero decir. Si ella le haces una cosa más fácil. Es algo que te provoca una indigestión. ¿Puedo hacer esto? Si es algo que te puede ayudar, ¿está bien? No, pero no. No, no... Ay, ¿no? Si, así es la vida. Muy cruel. Oh, qué pena. Adolfo, pero... Venga, a Pechuga. Punto. Fin de la historia. Y es un maldito. ¡Ni! Esto es un maldito de maldito. Pero no es un maldito. ¡Gracias! 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 ¡Esa es una semana que no hay nada más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Pancha! ¿Habrá el ronco en la ojo? ¡Pancha! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pancha! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero también, Poliz Took a un papel, pero elobjectivo de Tobias tiene que ser un miembro perfecto! ¡Pero estés bien! ¡Estas bien! ¡Lo fasto, amigo! ¡En serio, lo tienes que llegar! ¡Estas bien! ¡Lo siento! ¡Pero por eso te vas a tener la nieve! ¡Oh, lo tengo para y ser como un hombre que me hable! ¿Por que tu te olvides que hasnightado un hielo? Tiene un poco de pena. El hielo es un hielo. La gente no lo descubre. El hielo es un hielo. Llegamos, nos pestañamos, y le hemos salido. El hielo es un hielo. ...Pues si. Quiero verlo. Con mis dos bonitos marrones. Me parece que si. Si. De hecho, ¿Despere a cualquiera que te lo pida? ¡Aquí solo estamos tú, yo y Pan! ¡Esta separadamente! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡¡En serio! ¡Papi, que ya se me sorprendió! ¡Muy bien! ¡Eso es el éxito que te acompaña el vento de esto! ¡Claro que tenemos en un ritual de lluvia! ¡Los ojos! ¡Eso es un gran padre que ya está! ¡Bien, es un gran padre! Que no me parece que lluvias que no hay mas que no hay mas outside y descanso. Que duermen este asustador es para que nos acercen a este sitio. ¡Eso es una espada! ¡Esos son los medios que nos han convertido en un hondo! ¡A la misma cosa! ¡Gracias, Alex! ¡Eso es porque saben que ha sido vido a la otra vez que se editar del mundo! ¡A la misma vez que no hay un viento! ...A la misma vez que no hay un adulto. ¡Eso es que la gente se descarga de la joya de la vida! ¡Suscríbete al final! ¡Usted no viene a también a lo mejor que la vida tenemos para alcanzar el bien. Si, no me parece. Entonces, ¿está bien? Yo creo que la gente tendrá que estar en la calle en el momento en que estuve en el lugar de la cinta. Si, ¿está bien? Si, ¿está bien? Bueno, si no, si, no lo has hecho. Si, que me haré. No, no lo haré. Si, ¿estás bien? ¿Qué es? De acuerdo que alguna cosa intentó hacer. Creo que te Mandar a ver que... Tengo como una de susuntos. No puedo. No puedo. Si, vas a hacer una de sus pies. Te entiendes para una orden. ¡Os han hecho una de sus manos! Solo sabéis que pero no hay gente de sus manos de su vida. Si, no hayas quedado más. ¡Pero pero después de que es lo que quieras! ¡Ni te deje! ¡Eureka! Una tinaja. Un recipiente de arcilla que se puede utilizar para guardar cosas. Mejorar las habitaciones. Si decoras las habitaciones de tu base con muebles y otros objetos, se añadirán puntos al indicador de base. Llénalas de adornos para alcanzar niveles insospechados. Bien, pues... En fin. Voy a crear un par de tinajas. Voy a crear un par de tinajas. ¡Para que le pueda esconder! ¡Esta hará un arco de tinajas! ¡Diante! Ahora, ¡le vuelvo a encontrar! ¡Este es! ¡Es que el agua se cuenta de que tenga un robo para no haber tenido que ser abiertos! ¡Vamos! ¡Sincerобocos!!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Es una opción! ¡A ver! ¡A ver! ¿Que? ¿Es ahí? ¿Que suele ser? ¡Esto es cierto! ¡Esto puede ser que la misión es alcanzar! No, no, no. ¡Eso es, chicos! ¡No hace falta que os repiteis tanto! ¡Por favor! ¡Ya me repito yo lo suficiente para que encima tenga que aguantar todo esto! ¡Bien! ¡En ese caso, vamos a hacer un poco de limpieza por acá! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un poco de limpieza por acá! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Vete, pate, pate, pate aquí! ¡Vamos, no! ¡Vamos y nos independzamos! Ganamos! ¡No me caldíiza! ¡Vamos! ¡Ó, intenta salir de igualdad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, Corey? Entiendo muy bien. ¿Cómo es? ¿Qué pasa, Freddy? ¿Qué pasa si... el giro está de acuerdo? ¿Eso es... el guión que ha quedado en este lugar? ¡Eso es, Botia! ¡Eso es, Botia! ¡Esto es de acuerdo! ¡Eso es lo que pasa, de acuerdo! ¡Eso es un guión que está perfecto! ¡Es un guión! ¡Es un guión que está perfecto para que no hay ninguna ventaja cuando se atreva a la parte de tu casa! ¡Eso es que no hay ninguna ventaja! ¿Había? ¡¿Que el camino?! ¡Listo, pues! ¡Pero, ¿dónde vas?! No sé si vas a ir por ahí. ¡Listo! ¡Pero, ¿dónde vas?! ¡Suscríbete al canal de la ciudad de Tierra! ¡Pero, que, ¿dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Lo ves?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¿Podemos acerder a tu casa por la puerta? ¡Pero no podemos cazar el siniestro con un médico que yo lo le doy! ¡No, pero no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es una cosa que hay que recuperarte! ¡Vamos! Gracias por ver cómo se ha hecho en el camino de la puerta. Pero ya está ¡Vale! ¿Dónde está la Trainera? ¡Nosotros creemos que todos hay que encontrar una de las casas! ¿Estamos creados? ¡Solo he visto la postura! Es de pronto la capa. ¡Vamos aquí! ¡Para este! ¡Lo veo! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Suscríbete! ...Bueno, si calllo solamente esta... Tenemos que diseñar su casa desde donde hagaiate la manchetera mitad. Esta es la caja desde que el campo aparezca en las Foundas meinas, así que con los eran porislados por Martín. ...Hasta mucho Wikipedia, y de hacer alguna parte en donde se ante. ¡Ajá, no! ¿Lo tengo? ¡No puedo mover eso! ¡Vamos, no! No puedo creer que lo que quiera... ¡No puedo creerlo el camino! ¡No puedo creer que lo самое también! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No he oído nada. ¿Qué pasa? No he oído nada. ¿Por qué me da mal espina? En fin, antes de nada... Eh... Garrote de roble. Por si acaso. Equipo... Equipo. Equipo. Vale. Voy a equiparme el garrote este. ¿Que pasa? ¿Que pasa? No hay que hacerlo. 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 ¿Y cómo sabes eso? No hay que hacerlo. A ver, a ver. ¿Cómo has conseguido averiguarlo? A ver, a ver. ¿Cómo has conseguido averiguarlo? Si, no hay que hacerlo. ¿Y qué defensas tenemos? A ver... ¿Qué puedo hacer? No hay que hacerlo. Si, no hay que hacerlo. Si, �él es mejor que haya mas... Si, al fondo es la salida sobre todo el bebé. Quiero ver... Si, soy un muy bueno hijo de la cena. No hay que hacerlo. Si, no hay que hacerlo. casa. ¿Puedes apostar a que sí? ¿Que hará el cubo? ¿Que hará los escuelos? ¡Hazle la puerta esa puerta, que es algo importante! ¡No, ganes! ¡Ah! ¡No hice otra puerta! ¡No, no, ganes! ¡No, ganes! ¡ allele, ¡no! ¡Y donde te salen! ¡Aquí esta! ¡Aquí esta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre hay un pero. No nos engañemos. Siempre hay un pero. Descuida. Todo saldrá bien. Te lo prometo. ¡No se puede! ¡Sí, todo esto! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Nos vemos aquí! No puedo ir, no puedo ir. Si yo estoy diciendo que jamás de acuerdo, me has descubierto que tengo en verdad que no tengo que hacerlo. Por eso lo he visto en el mundo. También te encuentras el IV. Pues en todo momento, ¿verdad? Pero no llanto que pase. Hay que hacerlo. Pero si alguno no hay que この gentleman que quise, así es para asi que no hay que hacerlo. Esa es la la que me pasa. ¡No! Esa es esta es la que nos queda la casa. ¿Y esta es la casa? No me va a dejar nada. No me va a dar nada. No, no. Lo mismo digo. Pero bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Bueno, espero que os haya gustado. Creo que le daré un repaso a la ciudad. Creo que voy a ir perfilando ciertos aspectos. En fin, hasta la próxima. Adios. Gracias.